Muy bien, bueno, la verdad es que este año ha sido un fitur, con muchísimo movimiento, yo diría que, bueno, ha sido para mí de los fitur más exigentes que hemos tenido, porque hemos tenido, pues desde una superpresentación de una alianza estratégica con el BID, Inves y Banco Popular el lunes, en la que ha sido el presidente de la República Dominicana, los ministros de República Dominicana, los ministros de Turismo de República Dominicana y Jamaica, además de otras autoridades y personalidades, la verdad es que fue un inicio como muy sonado y muy bueno para el grupo a nivel de reputación. El martes fue también la entrevista con Excel Tour, con el Fuerza Excel Tour, y luego el inicio de la feria, entonces dentro de todo, pues la verdad es que muchísimo trabajo de colaboración público-privada a nivel institucional, muy buena predisposición, también lo tengo que decir. Por otro lado, muy ilusionados con el proyecto de Excel Tour Travel Partners, que han cambiado el formato, es la primera vez que se han separado de lo que es el stand de Grupo Piñero y tenemos un stand de Bahía, Príncipe, Grupo Piñero y un stand de Sol Tutorial Partners, junto aquí a los diferentes destinos que nos dan vida, República Dominicana, México, Jamaica, Costa Rica. Y bueno, pues yo creo que estamos viendo un espíritu de mucho más optimismo, una tendencia de más optimismo, con muchas ganas de hacer cosas, mucha ilusión, muchos proyectos, muchas oportunidades, pero muy exigente. Han sido cinco días de mucha exigencia, pero la verdad es que me voy contenta porque hemos superado con crecer las expectativas de estos cinco días. Bueno, el plan estratégico realmente está basado en, o esta visión que tenemos, está basado en seguir apostando por la sustentabilidad, con compromiso incorporado al día a día de la gestión, en las tres vertientes, económica, social y medioambiental. Por otro lado, seguimos apostando en la innovación vía creación, tecnología, experiencia digital, transformación digital. En lo que respeta a la parte de innovar o crear, estamos apostando por renovar todos nuestros activos de la planta hotelera, porque ya llevamos esperando 20, va a ser 27 años prácticamente. Y la verdad es que consideramos que hay momentos en los que tienes que hacer eso. Nos ha servido la pandemia para pensar en los productos, en cómo podemos seguir invirtiendo y creyendo en nuestros activos, en nuestros activos hoteleros, y adaptarlos a las nuevas tendencias, a los nuevos clientes. Y así, por ejemplo, el proyecto que lanzamos ayer de la reconceptualización de Cayo Levantado Resort, que creo que va a ser uno de los proyectos estrella que nos van a marcar de cara a este año. El proyecto, el movimiento de ecoístas, que es otro de los hitos que yo destacaría, de movernos a la acción, y también esas búsquedas de alianzas estratégicas con partnerships, que nos dan un posicionamiento y que nos hace buscar, junto a gente fuerte, marcas potentes, un posicionamiento mucho más fuerte, más relevante, más posicionado en el sector. Y, como siempre, pues nosotros, como nos busca influir y ser un referente, pues yo creo que en estos ámbitos estamos marcando tendencia. Pues, bueno, pues yo me lo preguntaba en esta mañana, yo para el 2022 preveo que va a ser un año de optimismo, de un optimismo, pero con contenido, de un optimismo no desbordante. O sea, yo creo que va a marcar, por supuesto, va a ser el fin del Omicron, perdón, del COVID, del Omicron yo creo que va a ser el fin del COVID, o por lo menos eso es lo que todos ansiamos. Y yo creo que, bueno, que va a ser ese año de oportunidades, de crecimiento, de transformación, de una relevancia en las estrategias de las compañías, tanto de la tecnología como la parte de la sostenibilidad medioambiental y social, porque la económica, yo creo que ya las empresas que estamos hemos salido fortalecidas de todo esto, y ya hemos hecho los deberes, como dicen, de crear un confort financiero, entonces yo creo que ahora tenemos que darle mucho más peso a la componente de sostenibilidad social y medioambiental. Y yo creo que ha supuesto como una sensibilización importante de cara a todas las organizaciones esto. Entonces yo creo que para el año 22 estamos, yo confío en que seamos más optimistas, más responsables, más comprometidos, honestos, transparentes y más felices. Bueno, yo creo que, bueno, estoy, la verdad es que estoy ilusionada, estoy contenta del papel que está desarrollando el grupo, de la repercusión que estamos teniendo en general. Esto yo creo que nos da reputación, nos da solidez, nos da garantía de marca y creo que de alguna forma nos da la seguridad de que vamos a seguir siendo una empresa relevante, que tenemos un proyecto encima de la mesa y que necesito el apoyo de todos, porque este proyecto yo no lo puedo hacer sola, no lo podemos hacer el comité ejecutivo, necesitamos que todos rememos con fuerza, con ilusión, a cumplir estos objetivos. Y bueno, eso es lo que pido a todo el mundo, ese granito o ese granito de corresponsabilidad y de compromiso para poder cumplir nuestros objetivos.